Hola bienvenidos a otro vídeo más a este su canal me presento soy Luz Villegas Jaimes este hoy les voy a presentar o voy a hacer unas verdolagas en a la mexicana con huevo y aquí tengo las verdolagas ahorita se las voy a enseñar quiero que sepan quiero que aprendan a que es un platillo muy rápido muy económico y muy sabroso muchas propiedades tiene la verdolaga la verdad el que lo haga le va a gustar bueno eso digo yo porque le gusta a mi esposo me gusta a mí le gusta a mis hijos entonces vamos a empezar les voy a presentar cómo es la verdolaga ya la tengo limpia ya la tengo este aquí está tengo otro mazo aquí lo tengo este mazo lo compré en el mercado popular a 15 pesos está de 15 a 20 pesos miren vean cómo es grande así así está hombre no abarca mi mano y mi mano es grande entonces esta esta la tengo aquí la voy a limpiar esta ya la limpie se limpia o de ramita por ramita porque a veces trae unas este como maleza entonces se tiene que limpiar muy bien hay que hacer ese proceso miren aquí ya las tengo ya ya las ya las tengo limpias las las enjuague las metí a la tarca la enjuague como cuatro veces para que se le quite toda la tierra está que tenga y luego posteriormente si tenemos microdil le ponemos microdil si no le ponemos vinagre no importa o sea eso es eso es algo para para quitarle todo lo que traiga de allá del rancho de donde los siembran entonces lo que vamos a hacer ahorita es voy a partirla en trozos chiquitos con este cuchillito que me acaban el amigo me regaló varios ayer gracias y este me gusta partirla así en pedacitos en trocitos chicos porque este los tallos no son no no quedan estos quedan suaves o sea toda la verdad haga largo no no las hojas no nada más los tallos no entonces se puede hacer todo 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 se puede aprovechar porque en realidad se hace muy poquita no es este que sea mucha no se ve bastante pero en realidad luego se hace chiquita poquita como es hierba se hace muy chiquita y la verdad me gusta porque tiene las propiedades curativas y nos favorece a los huesos tiene hierro tiene calcio magnesio y entonces que más queremos no nos sirve para los riñones para el hígado nos ayuda también a eliminar las toxinas para la vista también se dice que se es sirve entonces porque más queremos no ayuda a la fatiga también si nos sentimos muy cansados nos ayuda a la fatiga o sea tampoco decir ya me va se puede hacer en infusiones también para cuando tenemos algo en la piel se puede hacer como un guento yo digo que pues para desinflamarla dicen que es en té o la puedes hacer este así en machacadita y donde tengas una lesión ahí te la pones también digo yo porque eso es lo que se dice no entonces pienso yo que así ha de ser no es lo que podemos hacer y reduce también problema de digestivos restringimiento nivel hepático también nos ayuda bastante o sea por eso más que nada a mí me gusta esto favorece el sistema recirculatorio circulatorio también quien no en este tiempo estamos mal del sistema circulatorio muchos estamos así entonces para mí la verdad si me gusta mucho que nada que mejor consumir la ciudad americana está muy sabrosa y más que le dejo con un poquito de caldito de su mismo juguito que saca no hombre más 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 y no le pongo tanto aceite le pongo un poquito de aceite de oliva no le pongo tanto nada más entonces que bien que nos ayuda para nosotros queremos principalmente nuestra salud y aparte de que pues está sabrosa no sabe pero la verdad si yo por eso la empecé a hacer porque pues el que sabe de esto la va a consumir o la consume se puede hacer así con carne de cochino a la mexicana a la mexicana si nada más sabe muy sabrosa igual o con huevo en un desayuno ahorita lo estoy diciendo el desayuno pero ustedes la pueden hacer como ustedes gusten hasta en ensaladas se puede hacer también no tiene un sabor un sabor feo no tiene un aromita agradable porque no huele tampoco mal está bien 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 a mí me gusta bueno entonces aquí le vamos a echar un chorrito de aceite no le vamos a echar mucho aproximadamente con una cucharadita sopera curadamente vamos a hacer los ajos si tienen ajo en polvo le pueden echar ajo en polvo como guste pero yo aquí le pongo le troceo los este ajitos también se le pone cebolla pero ahorita yo no tengo cebolla según yo la mexicana y me busque ahí y no tengo cebolla apenas voy a ir a comprar al mercado se me acabo ayer que hice una comida yo utilice bastante cebolla entonces aquí vamos a echarle lo que son los ajos vamos a echarle lo que se sofríen los ajos y ahora vamos a poner la clave solar es lo único que le vamos a poner de aceite bueno yo en mi caso porque yo no puedo utilizar tanto este tanto aceite por mi esfuerzo ya el juguito que suelte ahí le voy a incorporar lo que son los huevos si quieren incorporar si quieren incorporarle huevo le pueden poner huevo si no no hace nada más sabe mucho también igual ahora si ya están fritos los ajitos la vamos a poner la vamos a poner la verde lana se ve bastante pero en realidad se va a hacer muy patita vamos a poner la grita así que la vamos a tapar para que eso lo vaya cociendo bien como a vaporcito, no le vamos a poner agua para nada solita, va a soltar su jugo de la rodolaga porque ya ven que es agua, entonces aquí la dejamos un rato hasta que se vaya haciendo la fusión nada más la vamos a tapar y ya, esperamos un ratito, le ponemos aquí aproximadamente como tres tomates rojos esto lo vamos a hacer en pedacitos como si fuéramos a hacer a la mexicana y se lo vamos a poner ahí a cuando ya esté las verdolagas ya cociditas al ratito les dije que las verdolagas las compré en el mercado popular solidaria ahí tengo yo unos videos, ahí fue donde yo subí las verdolagas cuando las compré me salió a 15 pesos, parece 15, 20 pesos, así está, está súper baratísima, está barata y está sabrosa la verdad, consumala, ayuda para muchas cosas, ya les dije para qué sirve para la vista, para los riñones, para el hígado, para la circulación, para el estrellimiento desinflama la piel, mucha regeneración de la piel, o sea, nos ayuda en muchas cosas para las fatigas, estamos cansados qué otra cosa, tiene magnesio, tiene hierro, tiene calcio, para los huesos qué más, ya, o sea, de lo que yo me acuerdo es para eso búsquenlo en YouTube y van a ver que sí, este, les va a gustar y van a ver que tienen qué más vitaminas vas a consumir, si estás comiéndote la verdolaga esas son vitaminas que tienes a tu cuerpo, es súper bien vieron ya cómo está, ya se bajó, ya no está tan alto, le vamos a agregar un poquito de sal, no le vamos a poner mucha porque yo con mi esposo no puedo agregarle mucha sal y también para mí porque yo también ya soy hipertensa entonces sí, es muy, este, recomendable no consumir tanta sal porque, este, ya cuando uno ya está grande, ya está en edad ya de merecer, como dicen por ahí, ya no es lo mismo entonces, miren, vean, ya se hizo poquita ya se hizo poquita, no poquita, poquita, pero ah, como estaba la ollita, ya, ya se hizo ya más miren, vean, se hace el caldito este es el caldito que les digo, por eso es que no se le tiene que poner nada, nada de agua nada de agua, porque solita suelta su jugo, su juguito de las hojas, de los tallitos estos tallitos se ven así gruesos, duros, pero no, en realidad no están súper, súper suavecitos, están bien, bien así también si nos gusta el orégano, le podemos poner orégano yo se lo hago así también, también el orégano tiene muchas propiedades y beneficios también nos ayuda entonces, es mejor a esta verdura, que es pura agua ya es momento, ya cuando vemos que ya está la verdura o la verdolaga, ya así de esta forma, ya es momento de agregarle el tomate disculpen, si muevo mucho la cámara, pero es que yo solita me estoy grabando yo solita me estoy haciendo todo aquí y estoy viendo en la cámara como lo voy agregando y le voy moviendo lo volvemos a tapar para que empiecen a agarrar los sabores el tomate, todo me faltó la cebolla, pero no importa si a ustedes no les gusta, la pueden omitir también pero si les gusta, se le puede poner porque sí sabe muy sabrosa con cebolla miren, aquí ya se incorporó lo que es el tomate con la verdolaga y vean el color que está agarrando miren, el caldito que rico se ve y el aroma no, no sabe está muy sabroso se huele huele, huele quizás se ve oscuro miren aquí ya más al ratito un poquito más quiero que se coza el tomate y ya le vamos a poner los huevos no le voy a poner mucho huevo son chicos los huevos que tengo ahí ahorita entonces le voy a quitar algunos le voy a quitar la yema porque no puede consumir tanto huevo así con la yema entonces es lo que vamos a hacer ahorita ¿sale? los veo en un ratito más sigan conmigo suscríbanse a mi canal sigan conmigo suscríbanse a mi canal denle un generoso pulgarcito arriba y activen la campanita para que cuando les llegue las notificaciones ustedes rapidísimo empiecen a ver a ver, a ver, a ver que hay de nuevo ¿sale? entonces seguimos aquí ya le voy a incorporar los huevos ahorita para que empiece a agarrar y no no ocupe yo aceite para nada porque no utilizo aceite tanto tanto solo les dije una cucharadita ¿qué es una cucharadita? así una cucharadita es esta es a lo mucho que le puse de aceite así es una cucharadita muy 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 pequeña de aceite de oliva eso es lo que le puse ahorita bueno hace rato ahorita ya y es lo que vamos a ponerle entonces esperense hasta el final para que vean como no sé si se alcanzan a ver bien pero ya les voy a incorporar lo que son los huevos los huevos no son muy grandes son chicos son son medianitos ahorita si estaban chicos entonces ahorita ven que se los estoy poniendo ahí si todo si pero con una cuchara yo se los voy a quitar lo que es la yema es lo que voy a hacer ahorita ahí van tres cuatro cinco y seis huevos entonces con una cuchara le voy a quitar la yema así para mí es más fácil aquí que si se la quito allá con la cáscara ahí no se la voy a quitar toda manera de que me me vaya me agarre bien todo lo voy a dejar como voy a dejar como dos nada más dos yemas a manera de que me agarre lo que es la la verdolaga porque cuando le ponemos las puras claras como siento yo que no no lo agarra perfectamente si veo que necesita más huevo le pongo más huevo si no así lo dejo nada más pero vean que si ya este se ve diferente y suelta su jugo no huele a chuguis yo espero hasta que se hasta que se haga bien 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 todo entonces es que ya le apago ahorita que ya este le se compacte bien ya les muestro para ver si necesita más huevo pero creo que no así le voy a dejar no le voy a poner tanto huevo para que este tenga más verdolaga si se hizo bastantita vean si logran ver si se hizo bastantita salió con caldo dirán ustedes si les gusta ustedes sin caldo ustedes lo pueden hacer así seco sin caldo no hay ningún problema pero les vuelvo a repetir no huele a chuguis no nada porque dejan ustedes que hierva que hierva que hierva que se cosa bien el huevo no lo agarra porque mi esposa es muy así él huele rápido y dice no esto huele a chuguis pero yo lo he hecho así y no no huele a chuguis a esto le podemos agregar un chilito habanero para que sepa sabroso picocito no muy picocito pero que tenga un sabor picocito que esto no puede ser a la mexicana sin agregarle chile verdad porque por eso somos mexicanos verdad o se dice a la mexicana porque lleva chile cebolla bueno esta no lleva cebolla tomate pero así se dice a la mexicana nosotros somos de méxico así que nos gusta comer a la mexicana chile de otros países quizás también les guste les dicen como se le dicen pimientos o como les digan el chiste que tengo un sabor picoso ya está lista ven que como quedó con juguito no os huele a chumis huele está bien está bien así nada más voy a esperar un poquito más para que el chile que le acabo de incorporar se mezcle y agarre el sabor con todo ya está listo ya le voy a cerrar nada más estoy esperando eso voy a ir a comprar tortillas ya está listo ya vamos a cerrarle ya está ya se incorporó todo vean como salió así con juguito así me gusta a mi vamos por las tortillas ahora aquí acompáñenme voy por las tortillas por las tortillas vamos ahorita porque este no tengo tortillas vamos por las tortillas ahorita acá no les quiero mover tanto a la cámara pero es que acá de este lado hay una hay una tortillería que que vende tortilla de ajo tortilla azul tortilla hola hola este tortilla de de nopal tortilla de petabel y aquí venden chicharrón ahí venden chicharrones chicharrones recién 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 hechos y acá está la tortillería ahí esa es la tortillería donde yo voy donde yo voy a comprar ahorita está esperando que pase a los 8 porque si no me van a acotellar la tortilla de gracias me dieron el paso sí este aquí llegué ya la tortillería hola buenos días o tardes si vas a salir youtube no te pongas nervioso ya compramos las tortillas ya nos vamos de regreso atrás están los chicharrones atrás quedando los chicharrones ya si este suscríbanse a mi canal activen la campanita no se les olvide de notificaciones para cuando yo suba un video ya tengan ahí miren acá está una señora que vende pollo acá vende pollo bien ahorita no está ahí pero ahí va después de salir no se les olvide no se les olvide que vende hasta la próxima Gracias.